Hola chicos estamos en un nuevo video para el canal Estamos en minecraft de nuevo Pero esta vez no estamos en hacer survival Que les dije que íbamos a hacer Estamos en Los juegos del hambre Me costó mucho instalarlos en la Bueno nos costó mucho porque tuve ayuda Nos costó mucho Instalarlo Instalarlo en la tablet Pero bueno, vamos a seguir Este es un juego por colores O equipos Porque si me toca el color rojo Tengo que hacer Tien con ese color rojo Pero bueno Yo odio este mundo Soy rojo Equivo verde Oh el es mi amigo Lo vi el otra vez, estábamos jugando con Tim Ok, vamos Habrán visto un pequeño corte Pero estaba esperando a que empezara la partida No Ah No 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 ¡Fua! ¡Fua! ¡Tresas! No me ve ¿Qué pasa? Oh, es de mi equipo Con razón Vamos a equiparnos el hacha de hierro Esto por aquí Esto se hierró por acá Mataron a un azul ¿Dónde están? Muy pequeño Oh, por ahí Vamos Ver el nombre de alguien Vamos a meterlo Ven por acá Eres del equipo azul No te vamos Ok Tenemos que buscar a más Oh, tengo TNT Voy a poner al lado Y al lado del pollo Que es lo que más tengo Intentaríamos subir Por esas escaleras A ver si hay alguien arriba Cuando encontremos a alguien Les aviso No sé si puedan ver Que ya encontré al último Vamos que no nos ve Vamos que no nos ve Va corriendo Va en computadora Amigo Team Que gane el color rojo Ven, ven para acá Es un Power Ranger Ven para acá Te vamos a ganar Igual ¿Qué te crees Con una espada De oro Ok Y ganamos Bueno chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy Suscríbanse si les gustó Encontré mi clon Miren Suscríbanse si les gustó El video Denle like Comenten Y nos veremos A la próxima